Feliz Navidad 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 ¿Puedes playar PATROL? ¿Welos rigurrosos? ¡Marshall! ¡Marshall! ¡¡¡Nos 건�es! ¡Mamá! ¡Mach mal ab! ¡Ah! ¡Tis! ¡Mailchen! ¡Ah! ¿Qué es? ¡¿Qué es? ¡Hose! ¡Hose! ¡Uh! ¡Ele Hose mit! ¡Ele Hose! ¡Ele Hose mit zwei Beinen! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es das für Papa? ¡Ne Hase! ¡Wan mit zwei! ¡Zwei Stück! ¡Oh! ¡Oh, guck du mal! ¡Oh, una Hose mit zwei Beinen! ¡Schön! ¿Qué es eso? Un hund. ¿Qué es eso? Un hund. ¿Qué es eso? Un hund. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Rafael? Rocky. ¿Y quién es eso? Marcia. ¿Qué es eso? Es un truco. Un truco. Un truco. ¿Qué es eso? ¿Papá? No, no. ¡Papá! 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 Oh, come on here Que va Que va Oh, shit Oh, ayy Oh, ayy 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 ¡Suscríbete! 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 Rafael? Ok, eso es Rafael ¿Lara? 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 ¡Lara! ¡Lara! ¡Later! ¡Lara! 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 ¡No hay nombre! hay un nombre aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está? R&L ¿Y? Rafael y? Lara ¿Para? 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 ¿Algo, hay otra? A ver ¿Para? ¿Para en Mamis? ¿Para en Mamis? ¿Y la gran parte? ¿Para? ¡Para en Mamis! ¿Para en Mamis? ¿Para en Rafael? ¿Para en Amis? Oh, todos los dos. Baby Marshall está en casa. Para ti. Es muy grande como todos los dos. Baby Marshall está en casa. Ok, Rafael, tú puedes abrir. Sara, tú puedes abrir. Y el grande también. ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Chocolateneyes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yay! ¡Vitamines! 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 ¡Oh! ¡Yay! ¡Ay! ¡That´s for Rafael! ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¡AH! ¡Ay! ¡Yay! ¿Qué es esto? Sí, eso es para Lala y Rafael Eso es para Lala y Rafael Pero vamos a esperar primero Aquí, puedes abrir ¡Yay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí, ¿eh? Wow, Lala Ok, ok ¿Qué es esto? ¡Yay! ¡Lala! ¡Lo! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Lala! 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 ¡Ah, aquí es Lala! ¡Ah, para jugar! y ya super super es da noch mehr drin schokolade ¡Ya! ¡Ey! ¡Chocolade para Lara! ¡Na, com! ¡Va, ve, 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 ve! ¡Mach richtig auf! ¡Aufreißen! ¡Aufreißen! ¡Mach aufreißen! ¡Oh! ¡Was das denn alle?! ¡Oh, Lara, ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y Rafael tiene el hiero? ¡Na, claro! ¡Hatá, ó! ¡Vuistas! ¡Hier! ¡Ooooh! ¡Schön! ¡Leg mal auf deinen blauen Stuhl! ¡Hier, hier, hier! ¡Leg oder dahin! ¡So! ¡Yay! ¡Ooooh! ¡Hier, Lara und Rafael! ¡Lara, jetzt bin ich gespannt, was da drin ist! ¿Was, was do you think inside? ¡Uuuuh, do you want! Das von Tita Omi. Ja, I think it's a racing car. Racing car? You have already before. No, let's see. What do you think? Let's see. Verde, verde, verde. Let's see what's inside. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. For you. Zuma. Zuma. Oh, my God. Zuma at Rocky. No, not everywhere. Ah, this one is for the Biko. Oh, yeah. Oh, that's a lot better. Yeah, we're gonna have Biko. So viel. Oh, God, oh, yeah. 5,000 Biko. Oh, God, oh, yeah. So viel, Lolis. So viel, Lolis. Lolis. Wie is that all for Papa? Nein. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Everest? Yeah. Yeah. Thank you. Woo-hoo. Thank you, Loli. Let's see what's inside, Lola. Yes. Okay. Midashe. Yeah. Woo-hoo. Woo-hoo. Yeah. Woo-hoo. Woo-hoo. Midashe. Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, so big. Ay, 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 ay. Yeah. He's too much a movie. Yeah. This is Dustin. You like this? Yeah. Oh, look at him. What? Oh, there's a plan. Woo-hoo. Yeah. 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 Didi-did. Ah. All of them. Very good. Yeah. Küche. Küche. Woo-hoo. What's that? A kitchen. A kitchen. A kitchen. A kitchen. A whole kitchen? Yeah. ¡Como esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cushen! ¡Oh, mira! ¡Qué es esto! ¡Cushen! ¡Cushen! ¡Yup! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! fernsteuerung es un buen trabajo que no necesitamos suba y luego y luego y luego y luego ¿Y eso? ¿Cuál es el uso de eso? Ah, ¿dónde está el...? ¿Qué es divertido ahora? Un pan. ¿Dónde está el top? Yo tengo... Un pan con chile. Sí. Aquí, aquí está el top. No, no. ¿Qué es? Estoy muy emocionada. ¿Qué hace el top? ¿Qué hace el top? No, no. ¿Qué hace el topo? ¿Qué hace el topo? No, pero no está listo. ¿Puedes ir a la parte? ¿Qué hace el topo? ¿Qué hace el topo? ¡No, no! ¿Qué hace el topo? ¿Qué hace el topo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenos, no! Eres un pequeño. ¿Qué hace el topo? ¿Y qué hace el topo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace el topo? ¿Qué? ¡Es suficiente! ¡Pues otra biología! ¡Oh, so toad! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Heart cookie! ¡Heart cookie! ¡My little Christmas! Let's feel a happy night Next year all the trouble will be out of sight Have yourself a merry little Christmas Make a new bright day Next year all the trouble will be miles away